Me voy solo con mi suerte La llevaré en mi recuerdo Bajo un año suel de rojo Cortaba el aire en un pañuelo Bailando una vieja samba Yo le entregaba mis sueños El sol quemaba en la tarde Siluetas que parecían Fantasmas amarillentes Llenos de tierra y de vida Y yo rendido a tus ojos Sintiendo que me querías Perfume de carnaval Yo nunca me he de olvidar Su piel llevaba el aroma De flor y tierra mojada Bellos recuerdos que siempre Lo guardo dentro del alma Hay tiempos donde han quedado Donde he perdido mi sueño ¿Quién sabe si ella se acuerda De un viejo mes de febrero Y de aquel baile en el campo Y de mi amor verdadero No quise decirle nada Llamé el silencio esa tarde Y sobre sus trenzas negras Dejé mis complacentidas Me fui llevando sus ojos Un miércoles de ceniza Perfume de carnaval Yo nunca me he de olvidar Yo nunca me he de olvidar Su piel llevaba el aroma De flor y tierra mojada Los bellos recuerdos que siempre Los guardo dentro del alma Que nunca me he de olvidar El amor Al amor De flor y tierra mojada Que朝 De flor y tierra mojada De flor y tierra mojada El amor De flor El amor El amor